Hola jóvenes de tercero y cuarto, un videíto para darle algunas explicaciones de la guía número 4. La vez anterior trabajamos investigando sobre las vanguardias, sobre los comienzos del arte en el siglo XX y cómo se abrió el género para poder producir obras de arte. La variedad, la gran variedad de rompiendo con el canon, rompiendo con la academia y descubrimos que hay hartos movimientos que utilizan diversas técnicas, pintura, grabado, fotografía que nos sirven a nosotros como referentes para poder crear. En este caso en la guía 4 nos vamos a meter con autores nacionales, contemporáneos que ustedes puedan observar, que puedan descubrir y que les pueda hacer el ruido y sentido desde donde están creando para que ustedes puedan, posterior a eso, empezar a crear con sus sellos propios con su estilo propio y con las técnicas que deseen utilizar. Entonces para eso les mandé unos links que deben chequear. Son de la página de YouTube de Artistas Chilenos Contemporáneos y quiero que vean los videos, son 10, son 10 mini documentales y que vayan eligiendo. Miren, estos son. Aquí en YouTube colocan en el buscador Artes Chilenos Contemporáneos y les van a aparecer estos mini documentales que son de Artes Contemporáneos Chilenos que el primer capítulo es de Mundo Callejero, de la agrupación Aislab. Y son varios, yo les mandé los links en la guía. Está Bernardo Yarzún, Ignacio Gomucio, Paula Dibborn, Norton Massa. Y le pueden dar clic y van a descubrir que son bastante interesantes, son súper cortos, duran 10 minutos, mi internet no es muy bueno, está un poco malo. Y en estos momentos llueve en la capital. Veremos a que cargue. Son del Consejo Nacional de Televisión Infantil. Vale igualdad social por sobre todas las cosas. Sin embargo, Pablo y Juan aprendieron primero pintando en la calle, mirando a los grafiteros que habían aprendido la técnica de la tradición norteamericana. Esta corriente se originó en la ciudad de Nueva York a fines de la década del 60, cuando los adolescentes comenzaron a escribir sus nombres en las paredes de sus barrios, creando así un estilo, tanto en la caligrafía como en los métodos de ejecución. Cada documental está referido a distintas disciplinas. Hay trabajos con plasticina, escultura, fotografía, graffiti, de todo, de todo. Así que véanlo, están súper interesantes. Y una vez que hayan visto, hagan una pequeña reflexión y digan y piensen desde dónde, desde dónde, qué pueden sacar de cada uno de ellos y qué es lo que les gustaría hacer. Y ahí van a contextualizar lo que estamos viviendo, la pandemia, el encierro, lo que sienten, la emoción de lo que está pasando y lo van a plasmar en un trabajo, en un trabajo bastante libre. ¿Por qué? Porque recuerden que la unidad que estamos trabajando nosotros es la experiencia de crear. Por lo tanto, ustedes deciden y tienen que aprender a observar para atrás para producir hacia el futuro. Y ahí, con toda la libertad del mundo, para que se valide el trabajo justo. Nos vemos. Cualquier duda, recuerden, me escriben al WhatsApp o me mandan un correo y yo respondo a la brevedad. Que estén bien, mantengámonos sanos, mantengámonos bien. Nos vemos, chicos y chicas.